A Roberto Comasjunco, Roberto, bienvenido. Gracias, José Ramón. Emilio Fernándoloso. ¿Cómo estás, José Ramón? Buenas noches. Y el profesor Chunga. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está, mi querido José Ramón? ¿Roberto Comasjunco? ¿Cómo está? Hombre, pues me da mucho gusto saludarlo a usted, Emilio. Gracias. Me da gusto. Vete, Emilio. Ya te estoy haciendo un sistema posicionador del agua caliente. ¿Ah, sí? Sí. Muy bien. Porque me habían platicado que ahí en el 80 había cierto problema en algunos cuantos. Es increíble, ¿no? Pero bueno, así pasa. Ya lo solucioné. El mío era de los que habían problemas. Estabamos al mismo tiempo, pero bueno. ¡Muajá! Ah, ya empezó usted con sus tonterías. ¡Muajá! Ya, ya, avíntelo para allá. ¿Para dónde? Para allá. ¡Muajá! Ya. Ya. ¿Eh? Ya. Son unos espiocos. Ahí están calientes. Ustedes estaban juntas. A ver, vete. Bueno, ya, ya, ya. Muy bien. ¿Qué pasó, José Ramón? ¿Para qué me invitaste? ¿O voy primero? ¿O primero va tú esa onda que primero teníamos un saludo? Ahora tenemos a Jorge Ramón. No, pero bueno. ¿En qué momento voy? ¿Qué vas a poner a Ponchito o qué vas a hacer? ¿Cuál es a Ponchito o no? ¿A Ponchito habitual? ¿Cómo no? Pues si lo inventamos en mis laboratorios. Ah, sí. ¡Qué rincón diera! ¿Sí? Ahí lo hicimos con un tipo que tenemos ahí de reserva. ¿Qué más? ¿Qué traes hoy, profesor Chunga? El día de hoy traigo un, el... Ya no se acuerda. ¡Un noticiento! ¡Ya no se acuerda! ¡Se me ha olvidado! ¡Por el carajo de chico! ¿Por qué me empujas? Pues de gusto. Esos chungas siempre es serio, calmado. No, pero por eso me llamo... No pierdas de su personalidad. No, mira, pues esto ahora... Dicen que ahora sí ya viene lo bueno del Mundial. Viene lo bueno, sí. Eso esperamos, porque yo he visto los partidos bastante posicionadores del aburrimiento. Sí, los coreanos sobre todo. Doctor, ahora que vayas al Mundial vas a ver cómo te vamos a recibir. Quiero decirte que hemos decidido hacer unos inventos que hemos denominado como los sistemas proporcionadores de la comodidad suficiente dentro de las gradas del estadio. Ya lo toco chunga. Muy bien, muy bien. Entonces, para poder estar dentro del estadio, pero con todas las comodidades que se necesiten. Lo veremos, lo veremos un poquito más adelante. ¿No le parece bien? Ah, me parece que me ves bien más adelante. Mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos luego, ¿eh? Hasta luego. Bueno, vamos. A ver, que le vaya bien. Con mi compadre, el doctor Chunga. A ver, aquí queda clarísimo los laboratorios del doctor Chunga y asociados, que con mucho gusto estamos aquí, ¿verdad? Ya pronto sea nuestro retorno a Seúl para preparar el recibimiento que les vamos a hacer dentro de cuatro años. Muy bien. Por allá los voy a recibir. Nuevamente, un saludo. Año a Seúl. Camp Samira. Muy bien. Estamos a su disposición. ¿De veras? No. Hálate por unas pizzas, compadre. No, no. ¿Para qué? Ah, para ti. Ay, perdóname, compadre. Pues es que con la hora que es aquí en París, efectivamente. Bien. Bueno, queridos amigos, como les estábamos yo platicando, ¿verdad? Ni más ni menos. Fíjate, acá no estamos juntos, ¿eh? Aquí estamos juntos. Ahí está. Muy bien. Quiero decirles que les queremos mostrar a todos ustedes, ¿verdad? Una serie de inventos que hemos realizado para estar más cómodos dentro del estadio. Dentro del estadio. Dentro del estadio, porque ya que estás adentro del estadio, ya conseguiste boleto. ¿Te acuerdas que el otro día hicimos cómo poder entrar al estadio sin boleto? Sin boleto, ahora ya dentro del estadio. ¿Cómo poder tener, pues, las comodidades que uno requiere para estar a gusto ahí? Ah, perfecto, maravilloso. Si les parece bien, vamos a ver este video que preparamos específicamente para esto. Adelante, por favor. Mira, siempre en el estadio, ¿verdad? No faltan los guarrotes, ¿verdad? Que están aventando chelas, están aventando chelas. Por eso tenemos este invento que se llama el sistema recuperador reciclador de la chela. Como ven, son unos embudos, compadre. Le llegas ahí, nomás hay que estar seguros que sea cerveza de veras de... No te vayan a botar otra cosa, compadre, porque entonces ya te la andas hasta chupeteando. Pero vean ustedes, viene con su implemento especialmente para que no se moje la ropa. Del embudo automáticamente llega la manguerita que ahí estamos viendo. Vean ustedes, ahí te lo puedes servir, lo tomas y lo demás, pues, lo regresas, ¿verdad? Y incluso, pues, ya les puedes retornar un poco, hacerles el favor a las personas. Esto se grabó en el estadio San Etienne. Vean ustedes, gente, pues, muy, muy contenta. Otro invento, los hooligans. Vean ustedes, les echas un trompetazo y vean el guamazo que le pegan al colega. Y fíjate, que acá, que acá, toma el labarbón. ¿Cómo, a ver? En el mero chico, le pegan ahí. Los de atrás, entonces, es muy peligroso, porque la gente avienta cosas en los estadios. Por esta razón, tenemos esto que se llama ni más ni menos que el casco tumbling. Vean ustedes, les echas el trompetazo a los hooligans. Acá, 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 no pasa nada, mira. Absolutamente nada. Esto va a gustar muchísimo. Pueden decir, vean ustedes, no pasa nada. De repente uno llega, uno llega al estadio y cree que puede meter todo lo que quiera. ¿Son de Tepito, no? Son dos de Tepito que tragan entrecote. Y ve, ve nomás. No te dejan meter lo que tú traes. Dicen que no, que no puedes meterlo. Entonces, bueno, pues, uno tiene que, pues, que apegarse a las reglas, ¿verdad, compadre? Entonces, por esta razón, dice, bueno, voy para adentro, no hay problema. Y ahí está. Aquí, vale la pena ver aquí cómo uno se le deja ir a la niñita que está ahí sentada. Mira, casi la aplasta. Qué bárbaro. Ve, ve nomás ahí, qué pobre chamba. Cosas que también. Pero el invento es el siguiente. Es el sistema proporcionador de la botana y la bebida. Vean ustedes, ¿en dónde? Es una panza secreta. Órale, compadre, ve. Hasta atrás, fíjate nomás, ahí. Toda la... Vean ustedes, ahí está, traes hasta un boleto de reserva, cualquier cosa, chupa para todos los cuates. Y un relojito, ¿verdad? Porque la tiendita, pues, se abre al rato. Es un invento que creemos que puede funcionar. Este, los de FIFA no se han dado cuenta, entonces sí lo puedes meter todavía al estadio, ese rollo. Si ustedes se lo quieren elaborar en su casa o algo, ¿verdad? Para los que van a entrar al estadio, ven ustedes cómo funciona. Tienes que entrar con un compadre ahí. Bueno, está facilísimo, es una especie, ¿ven ustedes? ¿No? Ahí lo pones, puedes hacerlo de la dimensión que quieras para poder guardar lo que quieras. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Pero una es de verdad, la otra casi casi es igual, ¿eh? Efectivamente. Luego, de repente, pues, te agarran la emoción ahí en el estadio, para que no haya problema. Tenemos este sistema como de canarito, ¿verdad? Entonces, ese es el, el, el asiento, ¿ven ustedes? No hay ningún problema, ahí lo pones, le cambias el periódiquito, acá, acá, acá. Ahí no hay ningún problema. No hay ningún problema. No se puede tratar, ¿no? Tú. Toda la onda. Si alguno tenía dudas de cómo funcionan, aquí tenemos la pancha, José Ramón, no sé si te la quieras probar tú, ¿eh? ¿Eh? Más o menos. Mira, si quieres, compadre. Ahí. Pero póntela bien, compadre, así que, mira, esto pásatelo por acá, no, así para que no te vaya. A ver, compadre. Ahí está la onda, compadre. Ahí está la onda, ¿eh? Y ya, ya, con el, te pones el saquito aquí, ¿eh? Y sigues tragando, como te he visto, así vas a regresar a México, compadre. Pues nomás, ahí está la cosa. Perfecto, amante. Y aquí abre uno, no tiene nada de... Ahí abres y puedes poner. Y luego tenemos este, que es el cojincito water, ¿verdad? Vean ustedes. Es una cosa, pues muy bonita, vean ustedes cómo funciona. A ver. Está acolchonadito. Y lo único, ¿verdad? Pues, además, cuando vienes, no traes viáticos, pues comes como pajarito. Entonces, nomás le cambias aquí el periódico, compadre. Te cambias el periódico. Por si el alpiste, ¿no? Por si el alpiste, compadre. Se agarraste la onda. Ahí está, entonces, ahí te lo dejo, compadre, porque tú tienes aquí el que hace como zumbidito, ¿verdad? Ya vieron lo que se pone con el el móvil. Ya, no, ya. Es para la espalda. Sí, es para que el espalda. Bueno, ¿y qué hago con la panza? Pues ahí quédatela, compadre, hasta el corte, ¿eh? Vean ustedes, ahí lo tenemos, por si lo querían ver, guardito. Hasta luego, ¿eh? Te ves muy bien así, compadre. Sí, pero no traes nada adentro. No traes, bueno, para que le pongan lo que tú quieras, este no lo quieres poner, lo podemos poner aquí, mire, compadre. Porque luego están mucho rato aquí, narrando los parámetros. Sí, aviéntalo, aviéntalo. ¿A quién se lo echamos? Bien, no traes nada adentro. Gracias.